Ya está abierto el plazo de solicitud de las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias. La orden dará prioridad al colectivo juvenil y a las mujeres, y podrán acogerse agricultores o agrupaciones de productores que sean titulares de explotaciones. Los solicitantes deberán presentar un plan empresarial para poder optar a estos incentivos. Las solicitudes se podrán entregar hasta el día 31 de agosto. Infórmate en la web de la Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía. Gracias por ver el video.